Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro, aquí está el sensei, él es el doggie. Buenas tardes, buenas tardes muchachos, espero y estén bien. Aquí estamos ya de regreso un día más y vamos a hablar con uno de mis alumnos y luego voy a contestar algunas de las preguntas que me hicieron por ahí en las redes sociales en arroba el maestro doggie. Así que vamos con el famoso Quique, así se hace llamar. Quique, buenas tardes. Buenas tardes maestro, ¿cómo andamos? Muy bien, brody, gracias por hablar conmigo. A ver, dime, ¿en qué te puede ayudar, brody? Adelante. Más que nada, lo que yo quisiera de ustedes es pedirle un gran consejo, un gran consejo porque gracias a ustedes me he librado de malas influencias. A ver, a ver, brody, ¿por qué dices que malas influencias gracias a mí, brody, te has liberado? ¿Por qué lo dices? Porque en algunas ocasiones he pensado más que nada en dejar a mi mujer por irme con otra persona. Muy bien, y gracias a los consejos que yo te he dado, ¿las has pensado? Le he pensado bastante y he tomado las mejores decisiones en pensar y escucharlo porque la verdad sí, yo tengo una gran mujer, una gran madre, una gran esposa, pero la verdad siento que no la estoy aprovechando del todo porque me porto mal con ella, no en el sentido de que le pego o le grito y todo eso, simplemente que... ¿Cómo que le pegas? No, 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 yo no le pego, o sea, simplemente, no en esa cuestión, no en esa cuestión, simplemente porque traigo tapabocas ahorita. No, este, solo porque me dedico a veces a conquistar mujeres, pero cuando pienso en ellas, la verdad sí me pongo un poquito serio, la verdad sí. Bueno, en pocas palabras, has actuado inmaduramente, la has regado, le has puesto el cuerno, le has fallado y te sientes tú mal, ¿no? Bueno, cuando tú dices, estuve a punto de dejar a mi mujer o he estado a punto de dejar a mi mujer, sé sincero, porque estas son las llamadas, cuando alguien se es sincero es cuando más aprendemos todos, ¿eh? ¿Qué es lo que...? Bueno, parece que... Exacto, gracias, brody. ¿Qué es lo que a ti, tú dijiste, yo me voy a ir con ella? ¿Qué te ofrecía? ¿Estaba más buenona? ¿Era más fogosa? ¿O cotorreabas más con ella que con...? ¿Qué es lo que esa mujer tenía que te dijiste, me voy con ella? ¿Qué era? Más que nada, siendo, siendo sincero, este... me llevaba mejor con ella, pero en el punto de que me llevaba mejor con ella, porque en ratos, como usted a veces lo ha dicho en algunos capítulos, bueno, siempre los escucho aquí por el podcast, he puesto a pensar que, o sea, la mujer que ya tengo, ¿cómo explicarla? Ya la conozco, ya he vivido con ella, sé cómo es, sé que la verdad merece la pena duchar por ella, porque ella me ha dado la gran bendición, que son mis dos hijos, y es por eso que a veces, este... Tomo mejores decisiones, cuando yo lo escucho a usted, me pongo a pensar y analizar demasiado. Pero la mujer que usted dice que tuve a punto de hablar, no es que porque estaba más buena, simplemente me llevaba mejor con ella, me sentía bien, nada más. Sí, pero tengan en cuenta esto, alumnos, ¿eh? Cuando tú tienes a tu esposa en tu casa, tal vez tus hijos, como en tu caso, entonces sucede esto, de que cuando hay niños, de repente las atenciones de tu mujer no van a ser 100% a ti, o de repente tiene que hacerse en la casa, de repente, pues hay, no sé, de repente las presiones económicas, los pagos, todas esas cosas que pueden haber alrededor de una relación. La mujer está centrada no solo en ti, en más cosas. Cuando tú andas con tu amante o la novia, obviamente que todo es fregón y me la llevo mejor con ella, pues sí, güey. Cuando tú estás echándote un trago, cuando te la llevas al hotel, al baile, son momentos, esos son momentos. Ahora, imagínate esas mujeres ya como una ama de casa, imagínate esas mujeres ya en lo bueno, y muchas se dicen, no, de verdad, yo casi no soy así, es primera vez que hago eso, es solo contigo, nunca me había sucedido. Esa es una cosa que por lo regular usan la mayoría de mujeres es, es que yo ya, yo sí, de verdad, sí me pongo bien borracha, pero hace cuenta ya yo en mi casa, no, o sea, yo soy otra. O sea, a ver, yo no digo que no haya ese tipo de mujeres, pero una mujer que sabe que estás casado, que sabe que tienes tus hijos, y que le entra al desmadre como si nada, y que no diga, ah, es que es porque lo que yo siento, que no sé qué. Dime tú qué garantías tienes, qué garantías tienes de que cuando esté contigo no vaya a ser lo mismo, o cuando esté contigo una mujer de esas no piense, pero, pero ¿por qué no llegas? Ah, es que ando en el trabajo. Pero eso me decías a mí cuando tú estabas con tu mujer, y me ibas a ver a mí, o sea, no llegas todavía, porque seguro andas con otra. No, mi amor, claro que no, no, eso le decías a tu mujer también, acuérdate, y andabas conmigo. Entonces, ese tipo de relaciones ya vienen con fallón, diría el Edwin, ya vienen con fallón. Ese tipo de relaciones no son sanas, porque, y luego, un día que se enojen, ¿qué le vas a decir tú? Por ti, por ti dejé a mi, a mi mujer y a mis hijos, por ti dejé a mis hijos, por ti no estoy con ellos, por ti. Entonces, este tipo de relaciones no son nada de sanas. El día que vayas a dejar a tu mujer, el día que vayas a terminar con tu mujer, que sea porque tú quieres, porque no quieres estar con ella, porque es una mala mujer, no vayas a dejar a tu mujer por otra mujer. Ya parecieras esas mujeres que dejan un brody por andar con otro y andan con otro vato, que es muy común. No empiecen a actuar como mujeres. A ver, si van a dejar a una mujer, tienen que tener bien claro por qué, no para qué. Para irme con la otra, para hacer esto, para irme al baile, para... Ah, entonces, esa no es una buena excusa. Y por eso, hablamos de... A ver, te pregunto yo, brody. Ser sincero, ¿a qué edad te casaste? Ah, ahí están. Ah, maestro, ahí está. Siempre... Otra vez, maestro. Otra vez, maestro. Este es el pilar de todos los problemas en las relaciones. Síganse casando, jóvenes. Te faltó gozar. A los 21 empezabas a tomarte tus alcoholes legalmente. A los 21 es para que hubieras desarrollado una carrera o a desarrollar alguna actividad. Y cuando digo carrera, toda la gente cree en universidad. Piensan en universidad. No, puede ser una carrera en, no sé, en construcción, el jefe de la construcción, el que trae la camioneta llena de herramientas que dicen, muchachos, vamos a hacer este jale, agarrar tus licencias de, no sé, de cualquier cosa, no sé cuáles sean tus talentos. Pero ahí es donde tenemos que descubrir los talentos para explotarlos, hacer mucho dinero, porque muchas veces la sociedad nos ha metido en la mente que el dinero es malo. No, vamos a trabajar duro, obtener dinero y comprar nuestras cosas, nuestro buen carro, nuestra buena casa, si es que quieres, obvio. Pero eso de que voy a dejar a mi mujer por dejarla, todo empezó por algo. Y te casaste joven, 21 años. ¿A qué edad tenía ella? Ah, la misma edad. Estamos de la misma edad. Ahí está. Se salieron del baile antes de que empezara. Se salieron antes del sonidero, cuando apenas estaban haciendo esto, mira. Sí, bueno, 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 sí, 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 bueno, bueno. Sí, por eso ahorita llevo ya 11 años con ella. 11 años con ella y la verdad, este, ya a esto me refería, que quería hablar con usted, porque sí me abrió, me dio los ojos y sí no vale la pena dejar a una gran mujer por otra mujer, que a veces, la verdad, es como volver a empezar y tú ya conoces a la persona que tienes a tu lado y si la escogiste y tienes una gran mujer, la verdad, a veces somos tan tontos los hombres que no nos damos cuenta. Simplemente, a veces me estaba poniendo a pensar, este, de que a veces queríamos darnos cuenta cuando ya es demasiado tarde, porque la mujer que tengo, la verdad, merece, merece todo. Ahora, imagínate, brody, que tu mujer dijo el día de ayer, ya estoy hasta la madre de este, ¿cómo me trata? Me trata mal. Y tú llegas hoy y dices, mi amor, la regado, perdón, no, se acabó, ya no más, no, espérame, no, es que, no, ya, se acabó. Imagínate que te agarra en ese momento donde tú ya vienes aquí todo relax y, no, se acabó. Entonces, hay que tener, hay que valorar. Yo siempre les he dicho aquí, a mí a veces me dicen que estoy en contra de las malas, que estoy en contra de las mujeres, les digo, no, de las malas, sí, de las buenas, se les ha dicho, cuídenla, valórenla, y tú no la has hecho. La verdad, no, no la he hecho, incluso, maestro, ella me, ella y mis hijos me ayudaron mucho a salir de la depresión en la que yo vivía. Estaba en depresión, donde la vida ya la verdad no valía, valía nada para mí. ¿Por qué? Pero, la verdad, desde chico he sufrido tanto, no quiero justificar todo lo que he hecho por toda la infancia que he vivido, a la edad de siete años perdí a mi padre, a la edad de ocho mi mamá se vino a Estados Unidos, me dejó prácticamente abandonado con mi abuela, pero ahí estuvo mi abuela y no es lo mismo, siempre lo voy a decir, donde mis tíos, papá, los hermanos de ella, me humillaban, trataban de hacerme menos y eso fue mucho rencor y mucho coraje dentro de mí, y la verdad, este, yo sufrí de ansiedad y eso creo que me ayudó mucho a caer en depresión. Bueno, tienes, todo se fue acumulando. Sí, y cuando ves la oportunidad de pasarla bien, lo haces, pero pues qué bueno, y no, miren, no puedes estar teniendo con alguien por agradecimiento, sino que tú ya lo dijiste, lo principal, es porque es una buena mujer, por agradecimiento uno da las gracias, hace una donación, pero para estar con una pareja no puede estar por agradecimiento, está porque es una buena mujer y porque tú obviamente eres un hombre que se oye que eres un buen hombre, has tenido tu pasado que te ha hecho hacer eso, entonces ahora lo que tienes son chavitos, no sé, niño o niña, que eres su maestro, eres su maestro y ahora les vas a decir, hijos, las cosas son así y hay que hacer esto y esto, y los consejos que yo les doy aquí, pásaselos a tus hijos, les va a convenir, son muy buenos. Claro, claro que sí, maestro, por eso decidí acudir a usted, porque sí, ahorita me quedo más tranquilo y todo lo que usted dice, la verdad es cierto, no dejar a la mujer, bueno, en mi caso no voy a dejar a mi mujer por una mujer que no vale la pena. Mi mujer, la verdad, es todo lo mejor que me ha pasado y la verdad, así siendo honesto, ella me ha perdonado una infidelidad y ya creo que yo la estoy regando muy feo, maestro, y usted me está abriendo los ojos demasiado. Pues bueno, en conclusión, en conclusión de esto, recuerden, ustedes van a tener momentos fregones con otras mujeres, van a conocer mujeres, van a tener momentos fregones, pero cuáles son momentos, momentos. Esas mujeres ustedes no las han conocido encabrijadas, no las han conocido en sus malos momentos, aunque ustedes crean que sí, así que cuidado, valoran lo que tienen en la casa. Si van a dejar a su mujer que sea porque ya de plano, pues no, ¿verdad? Y ya después con el tiempo se consiguen otra, pero por agarrar a otra mujer, eso se me hace muy basura. Señores, regresamos. Gracias, cuídate, Rodri. Regresamos, no se vayan. Bravo, gran líder. Sigan en mis redes sociales, arroba el maestro Dogi. Es el podcast que estás escuchando el show. Bueno, seguimos aquí, señores, con su maestro. Gracias por estar en sintonía. Vamos con un audio que ha llamado la atención. Para mí es muy interesante. Por lo menos este video que yo veo acá fue subido el 31 de julio de este año. Por lo tanto, quiere decir que es algo reciente. Estamos, pues, en una situación que yo les he venido diciendo en este segmento desde hace rato. Tenemos que pararlas. Esto de las mujeres, el feminismo, el machismo, todo esto, cuidado. Pero ahí andan hombres también ayudándolas. Ahí andan hombres. Y cuando uno habla así, Dogi, eres un machista, Brodis. Es que no tienen llenadero. Fíjense en dónde van ya. Cuidado. Mejor vamos a tratar caso por caso. Si un hombre hace algo, tratemos al hombre. Justiciemos al hombre. Encerrémoslo. Si quieren darle la horca. Pero al que lo hizo. No pueden generalizar a los hombres. Pues bueno, ¿qué pasó? Que una mujer está en un tipo como corte, juzgado. No sé. Esto es en Alicante, por allá en España. Y están en un cuarto todos. Y de repente la mujer creo que siente frío en este salón, en este cuarto, en este lugar. Y ella dice, esto que está sucediendo aquí es machismo, micromachismo. Porque las mujeres tenemos frío aquí y los hombres no. Eso quiere decir que es micromachismo. La temperatura tiene que estar adaptada a nosotras. O sea, entonces ya es feminismo. Pero es muy chistoso. Mérese, maestro, mérese. No, este es un chiste. Es un chiste esto, maestro. Imagínense, para los que no saben, no entendieron. Explico otra vez. Imagínense que ustedes están en su casa, en el cine. Están en el cine, todos viendo la película bien a gusto. Y de repente una mujer se levanta en el cine y dice, alto a la película. Tengo frillito. Tengo frillito. Y si ustedes están muy a gusto, es machismo. Porque yo tengo frillito y ustedes no. ¿Por qué no ponen la temperatura para que me satisfaga a mí? Para que yo me sienta rico y yo me sienta bien. Que ustedes se sientan mal no importa. Es cómo me siento yo porque yo soy mujer. Y si a ustedes no les importa cómo me siento yo, yo la mujer. Porque yo tengo bubis y tengo vagina. Entonces es lo importante es cómo me siento yo. La temperatura tiene que estar adaptada a mí porque soy mujer. Si está adaptada a ustedes por ser hombres, es micromachismo. Hoy te van a decir, oye, doggie, 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 pero ella no dijo todo eso. Ah, pues léanle entre líneas, no sean weyes. Léanle entre líneas. Cuando una mujer dice, es micromachismo el que yo tenga, no tenga la temperatura que yo quiera. Y si la de ustedes. Es más, ni sabemos si otro hombre ahí tiene frío. Ni siquiera sabemos si otro. Eso es correcto. Ni siquiera sabemos si otra de las mujeres. Es más, ya decir, ni siquiera sabemos. No, sí sé, porque ahí está el video. Hasta mujeres se le quedan viendo que están ahí como diciendo. ¿Really? ¿De verdad? Hasta un señor que estaba enfrente de ella, como que al inicio no volteó. Y luego se voltea casi, se torce el cuello y parecía que estaba exorcizado. O que, perdón, que tenía un exorcismo. Y entonces, escuchen el audio. Escuchen el audio de la mujer diciendo, oiga, esto es micromachismo lo que están haciendo. O sea, tengo frillito. Tengo frillito. Ahí va. Oye, la señora Romero. Gracias, señor presidente. Bueno, antes de comenzar mi intervención, quería hacer un pequeño apunte. No sé por allí, pero por esta zona estamos congeladas de frío. Esto también se llama micromachismo. Bueno. ¿Saben lo que es esto? Luego os lo explico, si quieren. ¿Saben lo que es esto? Es el plan de igualdad del Ayuntamiento de Alicante. Un plan de igualdad que se aprobó en abril del año pasado. Un momento, un momento. No, voy a aplicarlo. O sea, esta mujer protesta por el clima, el aire acondicionado ahí. Y dice, y tengo aquí un libro que se firmó en Alicante donde habla de la igualdad entre hombre y mujer. Y este es un micromachismo. Entonces, un doggy cualquiera, ¿no? Ese juez o abogado que se quiera dijo, pero escuchen como la calle le hace, a ver, permíteme tantito. Este hombre, mis respetos, porque si fuera uno de los que da bien de los mandilones, dirían, hay lo que la mujer quiera, señores, paren todo esto, lo que, porque lo más bonito que hizo Dios es la mujer, porque las mujeres siempre tienen razón. Y si algo no tiene razón, es culpa de nosotros, así dicen los mandilones, ¿no? Todos echan la culpa a ellos. Señores, tenemos aquí a un juez que dice, shh, ¿qué me estás diciendo? Escuchen. Y viene lo demás. Esa es mi parte favorita, el shh. En abril del año pasado. Un momento, un momento. Voy a repetirlo otra vez. ¿Cuántos de ustedes en casa tienen que hacer esto, pero tienen miedo? Miren. En abril del año pasado. Un momento, un momento. No, 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 lo tengo que repetir otra vez. Tengo que repetir. Bueno, muchachos, se están dejando, se los están acabando a ustedes y ustedes están callados. Escuchen esto, ese shh, es música para mis oídos. Del año pasado. Un momento, un momento. No, voy a repetirlo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que, que, que estamos pasando ahora mismo frío nosotras, también es un micromachismo. Dice, no entiendo, ¿qué, qué acabas de decir? ¿Qué tenemos frío ahorita? Y eso es micromachismo. Todavía lo recalca. Es una chava rapada de, de la, 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 la parte de abajo de su cabeza. O sea, y solo tiene arriba cabello. Por lo regular, las feministas, tipo Karen, son, son más como hombradas, ¿no? Son las que pelean por la mujer, pelean por ustedes. Pero a ver, ¿qué más dice? La, quiero empezar desde el shh. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que, que, que estemos pasando ahora mismo frío nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad, bueno, con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? Una, una... No, está, está, está documentado. Puede buscarlo. Entonces, no... Dice el juez, a ver, shh, a ver, esto es una broma. Eso es lo que deben de hacer ustedes, mandilones, cuando llegan a la casa, después de trabajar diez, ocho horas. Y que la mujer es ama de casa y no tiene la comida hecha hasta un tiradero. Y que ella te dice, me ayudas a recoger eso. Me ayuda. Tú debes hacer eso. Shhh. Esto es una broma. Esto es una broma. Tienen miedo. Pero tienen miedo. Tienen miedo a la leona. Se supone que su mujer es la mujer que los quiere y los ama y los cuida, ¿no? Cuando llegan deberían de recibirlos con un mi amor, qué bueno, cómo te fue. Toma tu agüita, tu agüita de sabor que te hice o tu cervecita. No. Me puedes ayunar. Porque estamos en la igualdad. Shhh. Es en serio. Es una broma, tía. A ver. Reprendejo. Reprendejo. Está documentado. Pues entonces, no. Yo reprenderé con dureza a los conserjes por ello. ¿Le parece a usted bien eso? Bueno, vamos a ver en internet cuando quieras, sí. Claro. No, si en internet se encuentra de todo. Ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que es en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y nos ha llegado. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes. Es por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner, no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta, eh, discurso extraño y raro y parafernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno, en fin, céntrese por favor en el tema. Presidente, bueno, quería empezar explicando el comienzo de mi intervención de antes que parece que no se ha entendido demasiado bien. Para nada estoy culpando al personal del ayuntamiento. Es algo que llevamos interiorizado desde hace mucho tiempo. El estándar de los veinticuatro o veintisiete grados de confort fue establecido en los años sesenta y se tomó como referencia a un varón de edad. Señores. ¡Guau, maestro! ¡Guau! Entró buscando plata y sacó oro y diamantes. Yo les dije hace tiempo, tenemos que poner freno a esto. No, tú, tu mamá, ¿qué no tuviste mamá? Muchachos, tenemos que ponerle, no, te dejó caer no sé quién de la cuna. Muchachos, oigan, no, cállate, este, eres un, eres gay, eres homosexual, te abusaron de chiquito, una mujer te engañó. A ver, muchachos, no, tú, güey, ok, ok, ahí la llevamos, ahí vamos. Quiero ver, quiero ver si tienen muchos testículos, como dicen ser mandiloncitos, y de aquí para adelante, el clima como las tienen ellas, eh. Cuidado con que ustedes disfruten del clima que ustedes quieren, porque es micromachismo. Y saben cómo se hacen las cosas grandes, empiezan micro. Entonces tú ya no quiero que te desarrolle ese machismo, bro, y que me estás escuchando. Y cuando vayas a la escuela y tienes un hijo, hombre, varoncito, dile a la maestra, si mi hijo tiene frío o mi hijo tiene calor, por favor, maestra, no importa, lo importante es si aquella niña o aquella niña tiene frío o calor. ¿Por qué es niña? Díganles, para que se vean bien imbéciles, la verdad. Ok, cuando ustedes vayan en el carro, cuando vayan manejando, cuando vayan manejando, este, y ustedes vean que la chofera es, Uber es mujer, y ustedes tengan calor o mucho frío, calladitos, ¿por qué? Ella lo trae así, y ella anda a gusto así. Tú no tienes por qué decir nada, porque si no va a ser micromachista, ¿ok? Nada más, qué bueno que aprendemos cada día más de este, de este, de este movimiento. Qué bonito movimiento. Y ahorita van a salir, y las que han matado, no sean mamilas, nadie está hablando de las que han matado, para que no vengan a mezclar una cosa con la otra, ¿ok? Micromachismo, tío, micromachismo, ahí está. ¿Qué más quieren? ¿Dónde más? O sea, maestro, esto, perdón, esto usted lo predijo hace diez años, tal vez más. Quiere decir que desde este punto en adelante, va a llegar un momento en el que van a protestar contra el sol, porque les quema su piel. ¿En a cuál punto? Ya lo han hecho, Garbanzo. Garbanzo, tú necesitas que hablen del calentamiento global de otra manera, ¿verdad? Qué bárbaro, brody. Ay, este brody. Bueno. Entonces, yo me quedo con el... Es una broma. Es una broma. Es una broma. A ustedes le están haciendo bromas todos los días en sus casas. Sí, a ver, pero estoy viendo aquí, micromachismo por el uso de aire acondicionado. Esa es la nota, tal cual. También se llama micromachismo. Es que no he entendido lo que ha dicho. No, que que estemos pasando ahora mismo frío, nosotras, también es un micromachismo. Y como vamos a hablar de igualdad... Bueno, pues hay quien con más razón. Supongo que es una broma, sencillamente, ¿no? No, está documentado. Puede buscarlo en internet cuando quiera. No, reprenderé con dureza a los conserjes por ello, le parece... Entonces dice el juez, ah, ok, voy a entrar en tu juego. Digamos que sí es machismo. Entonces, voy a reprender con dureza al conserje. O sea, a los que limpian, a los que ponen el clima. Entonces, si tú crees que es machismo, entonces voy a reprender a los del clima. Y ella dice, no, no, no. Ah, ¿por qué no? Si estás siendo machista, ¿o de qué estás hablando? Entonces, me lleva a pensar aún más que si ella hubiera dicho, me parece bien, reprenda el del clima. Estás en la línea, ¿no? En el carro que te montaste está siendo coherente. Pero, entonces, protestas contra el machismo y quien lo produce es el que pone el clima. Entonces, dice el juez, perfecto, voy a reprender yo al conserje. Y ella dice, no, 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 no. ¿Por qué no? ¿Qué injusta eres? ¿Vas a dejar que se siga pasando esta injusticia? Pero, cuando ya les dices, ah, voy a reprenderlo, como que cayó en cuenta. No, 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 no es para tanto. Ah, ok. ¿Usted viene eso? Puede buscarlo en internet cuando quiera, en serio. Vale. No, si en internet se encuentra de todo, ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que está en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y no rey. Qué bárbaro este juez es mi ídolo. Tengo que buscar, saber quién es este señor. Dijo, en el internet se encuentra de todo, no por eso está justificado. Ya ven que ahorita muchos están encontrando de que es falso el coronavirus. Otros que no pasa nada. ¿Dónde lo viste? Pues en Facebook. Otro, mire en un video. Señores, de verdad. Es que están asustando a la gente. ¿Dónde lo viste? En un video. ¿Dónde? En un grupo de WhatsApp. Es que todo lo puedes encontrar en el internet, pero no todo está justificado. Qué bonitos. Este juez... Ese es el problema. Lo cual no significa que todo lo que está en internet esté justificado. Y si es una broma, pues digo que es una broma y nos reímos todos y se nos llegó. Si lo está diciendo en serio, pues entonces a lo mejor tendré que reprender duramente a los conserjes por no se sabe qué micromachismo a la hora de poner no se sabe qué aire acondicionado. A ver si nos dejamos un poquito de tanta... Eh... Discurso extraño y raro. Sí, sí. Él lo hizo más... De tanta más... A ver si nos vamos dejando de tanta... ¿No? De tantas... Dice de tantos discursos. Claro. Y para fernalias raritas para terminar diciendo cosas que de verdad que... Yo creo que salvo usted no entiende nadie. Pero bueno. En fin. Céntrese por favor en el tema. Obviamente, para los ojos de los mandilones y las... Estas mujeres, este juez es un machista, ¿no? Es de lo peor. Lo van a mandar a colgar. Pues bueno, voy a buscar la información para ayudarles. ¿Quién es? Y para que vayan a buscarlo. Feministas y este... Mandilones agachones para que vayan por él. ¿Ok? ¿Qué les parece? ¿O nada más son de puro bla, bla, bla? Nah, entrenle, Onito. Vamos a colgar a ese güey, maldito desgraciado. ¿Cómo es posible que no ponga el clima como tiene que ir? Este tipo de hombres no deben de vivir. Este tipo de hombres como este juez. De verdad, yo no sé qué hacen respirando. De verdad, este tipo de jueces... Ah, mira. Es que estoy viendo el video que yo vi en YouTube, donde está sacando el audio. Hay un tipo que se llama Juan Felipe Restrepo y escribe. Lo repito porque me encanta ver cómo la callan. Y es lo que yo he repetido mil veces aquí. O sea, hay gente que piensa como yo, creo. Y ese comentario tiene 300 likes. Por lo menos 300 gentes que me oyen están de acuerdo conmigo. Muchachos, siguen en mis redes sociales. Ya calmé a todas las malas mujeres. Ya no me escriben. Me tienen miedo también los machitos, los mandilones. Ya no me escriben en mis redes sociales. Esta plaga se está acabando. Gracias por no seguirme en arroba el maestro doggy. Arroba el maestro doggy. Es ahí donde estamos. Regresamos con más en este programa. Chido, chido es el podcast. Eras no hay chocolate. Lo que te estás escuchando.